En el marco de esta visita que estamos haciendo junto con el gobernador para el inicio del ciclo electivo que comenzamos el lunes pasado, de la semana pasada cuando comenzaron las clases, hoy toca acá en Villa Mercedes recorriendo escuelas de distintas modalidades y gestiones y comenzamos acá visitando la escuela que también está en obra. Esa era una de las escuelas que necesitaba más infraestructura y hoy el recorrido son visitas de 4 o 5 escuelas acá específicamente en la ciudad de Villa Mercedes. Hay mucho compromiso de parte de los docentes, los chicos con muchas ganas de volver a las aulas, entusiasmados por este nuevo ciclo y básicamente esto nos permite también estar cerca, no solamente acompañar sino también ver de primera mano cuáles son las necesidades, cuáles son los pedidos y poder ir solucionando lo que haga falta y mejorando lo que haga falta. Que en definitiva esa es la intención de esto más allá de dar el acompañamiento, es venir en la visita también con parte del equipo y poder solucionar las cuestiones in situ. Gracias. 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 Gracias.